Debemos decidir qué haremos con la casa. ¿Leíste el inventario de la propiedad? Mamá y papá eran dueños de 100 hectáreas de bosque. ¿No te hace sentir extraña volver a este lugar? No recuerdo casi nada. Jamás había visto algo así. Es como si estos árboles hubieran muerto y luego volvieron a crecer. Pero eso no es posible. No. ¿Qué mierda pasó aquí? Hicimos este viaje para solucionar lo de la casa. No es una terapia familiar. Ahora recuerdo. La maldición del bosque.